Si tus palabras se hicieran balas Me desangrarás cuando me hablas Si tus mentiras fueran cuchillas No sanaría tantas heridas Si yo no soy tu cuento de hadas Mejor adiós, vete y escapa Yo confío, si me empezas otra vez Ya no siento nada, yo muero de frío Corazón de hielo que me mata Tu linda cara es una trampa Y mi locura es tu venganza Ya, no, ya no siento mi alma No me importa si me dejas morir Quiero que te vayas Yo confío, si me empezas otra vez Ya no siento nada, yo muero de frío Corazón de hielo que me mata Frío, si me besas otra vez Frío, si me tocas en la piel Frío, si me besas otra vez Ya no siento nada, yo muero de frío Corazón de hielo que me mata Tu, 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 dirai Tu, tu, dirai Tu, tu, dirai Oh, 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 oh Gracias por ver el video.